Según la lista nominal y le acuerdo a estos descuentos que hemos tenido a lo largo de estos días por esta falta de condiciones para que pudieran instalarse las casillas somos un total de 3.942.751 ciapanecos en la lista nominal de acuerdo a la lista nominal que podremos ejercer nuestro derecho a votar el día de hoy así que con esta imagen, con este en vivo que nos hace un favor de acompañarnos arrancamos una jornada que será maratónica en Alerta Chiapas Nos encontramos desde el Centro Cultural Jaime Sabines acá en Tuxtla Gutiérrez este es uno de las seis casillas especiales que se han instalado en la capital del estado en esta jornada electoral que inició hace tres horas y media hemos tenido muchos reportes en nuestra página reportes también que se han realizado a través de redes sociales en torno a la tardanza de la apertura de las casillas en Tuxtla Gutiérrez en ese sentido decirle que el Instituto Nacional Electoral, el INE, dio a conocer que Tuxtla Gutiérrez es una de las cinco ciudades que a nivel nacional es la que más tardanza tuvo de la apertura de las casillas Nunca dudé de este momento y quiero contagiarlos a todos y a todas y que tienen siempre ese deseo de construir un mejor Chiapas un mejor pueblo, una mejor sociedad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video